Los 11 estudiantes que obtuvieron las mejores calificaciones del examen de admisión realizado en la UNAM Managua obtuvieron un promedio mayor al 80% en las áreas de matemática y español. Ocho de ellos provienen de institutos públicos y el resto de privado. El promedio más alto lo alcanzó la alumna Miriam María Roble del Colegio Centroamérica, quien aspira a convertirse en una exitosa doctora. Primero la familia, me parece que mi familia me ha apoyado mucho en todo el proceso, toda mi secundaria, toda mi vida escolar. Segundo, yo diría a mis maestros para que me han apoyado en todo mi proceso. Y pues tercero, yo creo que es mi esfuerzo personal. Yo siempre me he exigido a mí misma mucho, nadie más me lo exige. Yo sola me pongo metas que yo considero que puedo alcanzar y es bueno ver al final alcanzarla. En este caso, mi meta era tener una nota excelente, no pensé tan excelente. Ocho de los 11 alumnos que obtuvieron la excelencia académica en el examen de admisión de la UNAM Managua clasificaron en la carrera de medicina. Estos jóvenes destacaron que la clave del éxito para ser un buen alumno está en saber dividir bien el tiempo. Considero que cuando uno se propone algo y está siempre tratando de lograr metas, alcanza el éxito simplemente cuando te lo propone y te considera alguien capaz de lograrlo. ¿Cómo has combinado la diversión y el estudio en tu vida? Hay tiempo para todo y yo creo que si uno sabe organizarse, hay tiempo para estudiar, tiempo para salir, divertirse y tiempo para la familia. Pues eso es una ardua labor de preparación, estudio, esfuerzo, lucha constante. Siempre estar perseverante con las tareas que se tienen que hacer, pero sobre todo gracias a la ayuda de Dios que siempre está presente en nuestro camino apoyando. Primeramente agradecido con Dios porque él fue el principal en todo y también en la universidad porque están estimulando todo el esfuerzo que uno hizo como estudiante desde que entró a la secundaria y pensando en lo que iba a hacer. Las clases de la UNAM iniciarán el 11 de marzo. Las autoridades académicas esperan que estos jóvenes sean motivación para los próximos bachilleros que deseen ingresar a este centro de estudios superiores. Y el objetivo pues es para que ustedes puedan a través de los medios promover estos buenos ejemplos. Creemos que todos nuestros jóvenes están en condiciones y capacidad de ser exitosos en sus estudios. Los jóvenes pues se hacen merecedores de becas especiales, ¿verdad? El día de hoy van a hacer su proceso de matrícula porque hoy y mañana tenemos, y el sábado, tenemos matrícula del primer ingreso. Estudiantes que aspiraron a carreras universitarias, los mejores graduados de la educación media de nuestro país. Ese es el símbolo que ellos representan. Y como estímulo a estos 11 mejores estudiantes con excelencia académica, la UNAM Managua le estará otorgando una beca equivalente a 1.500 córdobas durante 5 años. A la vez estarán exonerados de matrícula. Para NotiVoz informó Néstor Telles con cámara de Rafael Hernández. NotiVoz. 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 NotiVoz.